¡Ale, ale, ale! ¡Y saludcita, saludcita mis amigos! ¡Y vámonos a cantar todos juntos! ¡Sumir parecitos! ¡Eso lleva a tu nombre! ¡Olvidame con su deluelo! Por eso, a mi de rejín En mi vida había querido a mi canto Un chiste borrador para no reírme Con raíces de esa gran pasión ¡Y ese amor, ya me piensas de mí! ¡Ay, si querés no se pudiera ir a la madre! ¡Ay, no seas el mundo diferente! ¡Pues que es justo hasta que no me cansaré! ¡A ver, ¿cómo dice? ¡Olvidame tú! ¡Maldita de demonios! ¡Eso, cántale bonito! ¡Olvidame tú! ¡Por la luz, no seas el mundo diferente! ¡Eso es, cántale bonito! ¡Todo lo que hicimos! ¡Con las claras oscuras! ¡Ole, a la luz! ¡Emos, cántale bonito! ¡Eso es, cántale bonito! ¡Eso es, cántale bonito! ¡Eso es, cántale bonito! ¡Eso es, cántale bonito! ¡Piénsalo, piénsalo, piénsalo! ¡Piénsalo, piénsalo, piénsalo!